Música 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 ¡Después de cinco días de asedio permanente al bloque de viviendas ocupado de la calle Jarauta, en un control de acceso policial y legal, hoy, hace una hora más o menos, la policía ha acudido a desalojar las dos viviendas en las que quedaba gente todavía. Decían que traían una orden de desalojo cautelar que todavía no hemos podido ver. Tenemos claro que tras librarse ayer de lo que para ellos suponía un problema político, que era desahuciar a una familia con menores, al que consiguieron echar y hacerle aceptar una alternativa temporal de vivienda bajo la amenaza de allanar su morada y de quitarle la custodia de los niños, iban a proceder a desalojar ilegalmente las dos viviendas que quedaban, como así ha sido. De esta forma, las cinco viviendas ocupadas del bloque de viviendas de la calle Jarauta han sido ya, efectivamente, desahuciados de forma ilegal. Comunicación ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!